Entonces aquí tenemos a un grupo que está preparando para lo que puede pasar mañana, ¿verdad? Esta noche va a pasar. Esta noche ya se han preparado. ¿Dónde estamos y qué esperan? Alerta, estamos alerta. Estamos en un grupo. ¿Por qué? Porque acá están subiendo con tanques. Están militares armados con balas. Y nosotros no estamos armados. Nosotros el narcotráfico no nos financia como a Áñez, como a Mesa, como al señor Camacho, que ya están financiados. Incluso está con Trump. Trump les había mandado 100 mil dólares a Camacho. ¿Para qué? Para que financie todo esto. Incluso ha pagado a los de las mesas directivas de la zona, a los presidentes de la zona, a los presidentes de distrito. Por eso la FJV también se ha vendido. La alcaldesa Soledad Chapetón también se ha vendido. Ahora están vaciando nuestros caudillos del Banco Central de Bolivia. Están vaciando todo. Ayer han salido 32 camiones. Ha subido al aeropuerto. Se lo han llevado el dinero. Nosotros, nuestra economía hace 25 días estaba estable. Nosotros no teníamos marcha. Nunca no nos han metido balas. En 14 años del gobierno de Evo Morales nunca no nos han disparado. Nunca. Sí ha habido alguna que otra vez, pero nunca el presidente Evo Morales nos ha dicho salgan y mátenlos. Al contrario, él siempre nos ha llamado a un diálogo. ¿Y ustedes quieren que vuelvan Evo? Queremos que vuelva Evo. ¿Por qué? Porque ese presidente ha eliminado muchas cosas de las cuales los niños que hacían, trabajaban de 6 años. Ha prohibido eso. Ha hecho la Defensoría de la Niñez, donde el padre y la madre han respetado a sus hijos. Usted, si venía hace 25 días antes, no veía a un niño caminando, vendiendo. Se ha eliminado la pobreza. Con Evo Morales hemos tenido todo. Ahora esta señora Áñez, disque presidenta, en dos semanas lo ha destruido todo. Lo ha destruido toda nuestra economía. Se lo ha llevado. ¿Cuántos caudales de dinero se lo está trasladando? Ahora, el señor Camacho, y no tengo miedo de decirle, el señor Camacho, ¿Qué ha hecho para evadir los impuestos? ¿Por qué está tan rabioso que no le da la gana de pagar millones que debe el que tiene su bufete de abogados? ¿A usted le parece que él, teniendo bufete de abogados, siendo abogado, evada los impuestos? Oye, estamos aquí frente a una fábrica. No, no, no. Estamos en la planta de yacimientos petrolíferos, fiscales bolivianos. Estamos en la planta de gas. ¿Y están ustedes prohibiendo...? No, prohibiendo no. Protegiendo, protegiendo. Porque también eso lo va a negociar. Y para nosotros, el gas y el litio es nuestra materia prima para poder vivir. No solamente para hoy. Es para nuestros hijos, para nuestros nietos. Eso estamos prohibiendo. Que ya no lo privatice. Cuando ha venido Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿qué ha hecho? Ha privatizado todo. Ha vaciado la mina de Potosí. Ha vaciado distintas minas. Gonzalo Sánchez de Lozada ha hecho mucho mal a este país. Ahora, a usted le parece, en los tuites de la señora Áñez, que le dice, bien, hermano Gonzalo Sánchez de Lozada, le estamos esperando en Santa Cruz a un asesino que ha matado, que ha robado, que se ha escapado. ¿Le parece a usted que invite una que dice ser nuestra compatriota, que dice ser boliviana, a usted le parece que vaya y invite a un asesino que nos ha matado a sangre fría, como ella lo está haciendo? No. ¿Y cómo están protegiendo el gas? ¿Qué están haciendo? Estamos en alerta. Solamente no tenemos armas. Eso sí, el señor, el disque ministro de gobierno, ha dado carta libre para que todo aquel militar, todo aquel policía, venga a matar directamente. Hay una ley que ya lo ha firmado el señor, disque ministro de gobierno. Yo nunca le voy a conocer como mi ministro de gobierno, porque mi ministro de gobierno era el señor Romero. A él nunca ha salido a matarnos. Todos los hermanos que le conocen al señor Romero, sin mil respetos a él, nunca no nos ha venido a matar, nunca no nos ha venido a acribillar como este maldito que nos está haciendo eso, que está mintiendo de Sacaba, de los 20 muertos, está mintiendo, está diciendo que eran narcotraficantes, que habían secuestrado a su familia. Pero era mentira. Él ha matado a sangre fría y quiere escudarse con que eran narcotraficantes. No eran, estaban viniendo a nos apoyar a nosotros. Ellos lo han cercado. Yo tengo videos, tengo videos como lo han cercado. A ver, que me diga la disque presidenta. Señora, yo me refiero a usted, señora Áñez. Sálgase del gobierno, queremos sus denuncias. No hay vuelta atrás. Usted no es nuestra presidenta. Nosotros no la conocemos como presidenta. No ha habido elecciones que usted haya ganado. Está dando un golpe de Estado. Eso usted bien lo sabe. Y del dinero que está sacando del pueblo, eso tal cual usted va a devolver. Porque caso contrario, no vamos a ir contra usted, porque seguramente usted como cobardes se va a escapar de Gonzalo Sánchez de Rosada. Sí, vamos a cerrar todo Santa Cruz, aquel racista que se ha ido. Vamos a ir a ellos a que nos devuelva la plata. Hasta que a usted le pidan auxilio. Ahí, usted Santa Cruz ya ha dado la vuelta de nosotros.